Bueno, ahí estamos. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase de actividad eléctrica producida por el músculo cardíaco. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos arrancado con este tema? Hoy vamos a terminar de dar algunos conceptos y ver algunas cuestiones más de cálculo y demás. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto lo que era el papel en el que se inscribía el electrocardiograma? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era un papel que estaba milimetrado y que a su vez era térmico? Cada cuadradito chiquito tenía un milímetro de distancia y estaban agrupados a su vez en cuadrados un poco más grandes en agrupamientos que eran de 5 por 5. En la escala horizontal representa el tiempo y en la escala vertical representa la amplitud en milivolt. En general los equipos trabajan o a 25 milímetros por segundo o a 50 milímetros por segundo. Eso es configurable en el mismo equipo. En este caso que tenemos acá representado dice que está a 25 milímetros por segundo. Por lo tanto 25 cuadraditos, dijimos que eran de un milímetro, 25 cuadraditos van a representar un segundo de tiempo. Y bueno, y después los cuadraditos más chicos son proporciones de acuerdo a la cantidad de cuadraditos. Bueno, y lo mismo en la amplitud. La amplitud es una escala que también se regula, así como la de la velocidad. En el mismo equipo permite o amplificar o atenuar las señales. Entonces uno elige una escala que sea uno en uno, digamos, o 0,5 o por 2. Entonces depende si uno quiere agrandar, digamos, o achicar la señal. Después vimos también cómo era un trazado, digamos, de un electrocardiograma. Habíamos visto que aparecían distintas ondas, que la primera se la llamaba onda P, que correspondía a la despolarización de las aurículas. Luego teníamos lo que se denomina el complejo QRS, que involucra a la onda Q, a la onda R y a la onda S. Este complejo QRS, y esta porción, digamos, del electrocardiograma representa la despolarización de los ventrículos. Y después, bueno, aparecían una onda T que correspondía a la repolarización ventricular. Y a veces podía aparecer algún potencial tardío, digamos, de repolarización, que es lo que se conoce ahí como la onda U que está graficado acá, pero a veces no se ve. Después vimos también que había distintos intervalos. Los intervalos están referidos a tiempos. Y cada intervalo tiene una representación, digamos, qué es lo que representa ese intervalo. Y tiene también una cierta cantidad de tiempo, digamos, que dentro de valores normales, uno puede decir que no tiene patología. Si se va fuera de esos rangos normales, bueno, ahí habrá que estudiar un poco más, pero esto les puede dar algún indicio de que si hay algún tipo de anomalía, ya sea en el sistema de conducción, porque está ralentizado algunas fibras, o porque hay algún lugar donde el corazón no está conduciendo, produciendo señal, y bueno, entonces altera esos tiempos, además de que pudiera o no alterar la forma, digamos, que tiene el QRS. También vimos las derivaciones, ¿se acuerdan? Que vimos las que corresponden a los miembros y las precordiales. Dentro de las que son de los miembros, habíamos visto que representan al plano frontal, digamos, una representación eléctrica en el plano frontal, y teníamos las derivaciones bipolares, que eran la 1, 2 y 3, y luego las derivaciones aumentadas, que eran monopolares, que eran la aumentada de la pierna, del brazo derecho, del brazo izquierdo y de la pierna. Y después habíamos visto también que teníamos derivaciones precordiales que me mostraban, digamos, cómo era la actividad eléctrica en el corazón en un plano horizontal. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Máximo, gracias. Entonces, ¿se acuerdan que vimos también lo que era el triángulo de Itouben? Que lo que hacía era dejar como encerrado el corazón en el medio de un triángulo, y esto servía para hacer las mediciones de la actividad eléctrica registrada, registrar, digamos, la actividad eléctrica del corazón, utilizando los distintos miembros. Acá tenemos cómo se conecta, ¿sí? Cómo veíamos, digamos, que con este triángulo se forman las derivaciones, las bipolares, la 1, 2 y 3. Fíjense que en las derivaciones, acá está registrado con un instrumento que lo que está haciendo es tomar los potenciales, por ejemplo, este que está acá arriba, que corresponde a D1, los potenciales entre un brazo y el otro, ¿sí? Siempre referidos a un electrodo común, ¿qué dónde se conectaba? ¿En la otra pierna? Sí, ¿pero en cuál? ¿En el común, en la derecha, puede ser? A derecha, exactamente. En la derecha va el electrodo común o el electrodo de referencia. Bueno, y acá veíamos cómo se formaban las derivaciones, la 1, 2 y 3, que son las bipolares. ¿Sí? Bueno, esto es más, más bien, este, para conocerlo, ¿no? Porque, este, necesiten ustedes saberlo para el uso o las aplicaciones del SG, pero, registrando dos de las derivaciones, la tercera la puedo llegar a calcular, ¿sí? Esto no es algo que vayan a hacer ustedes, pero bueno, eso se da por una ley de Kirchhoff, que es una ley, digamos, que se utiliza en la parte eléctrica. Bueno, y después habíamos visto también las derivaciones monopolares, que eran, dijimos, las que se denominaban aumentadas, donde había un electrodo de exploración, que es el que se conecta a la pierna izquierda, al brazo derecho o al brazo izquierdo, y con los otros electrodos se armaba como un electrodo de referencia, que en realidad esto lo hace internamente el equipo, no es que uno tenga que hacer nada, uno solamente como operador va a conectar los electrodos en los brazos y en las piernas, y el equipo después, cuando va haciendo el registro, internamente hace las conexiones necesarias, por ejemplo, esta que arma un terminal central de Wilson, que se llama, que es como el electrodo de referencia para medir con el otro electrodo, el exploratorio, digamos, que es el que va conectado al brazo derecho o al brazo izquierdo o a la pierna. Entonces, esto lo hace internamente el equipo, simplemente para que sepan, digamos, por qué es monopolar, porque yo, si bien estoy usando los mismos electrodos que uso para registrar las derivaciones bipolares, internamente el equipo se configura de una forma donde tengo, en vez de dos electrodos exploradores, como en el caso de las bipolares, uno solo que explora y los otros arman el terminal central que se utiliza de referencia. Y por eso el nombre de que es monopolar. Bueno, y acá viene algo un poquito más complicado, sobre todo cuando uno tiene que tratar de imaginarse, digamos, cómo representar, que es un sistema de representación de seis ejes que me sirve, por ejemplo, para calcular el eje eléctrico del corazón. El eje eléctrico es algo que ustedes, o bueno, el cardiólogo va a calcular y va a determinar dependiendo del valor que encuentre, del ángulo en el que se encuentra el eje eléctrico puede llegar a determinar o cuestiones anatómicas, digamos, del paciente, del corazón del paciente o alguna patología que esté asociada, bueno, a la distinta morfología, digamos, del corazón. Entonces, el eje eléctrico básicamente lo que nos va a decir es cómo está orientado eléctricamente el corazón. Y dijimos que normalmente las despolarizaciones del corazón tienen una secuencia por dónde arrancaban esas despolarizaciones. ¿Por el nodo sinutrial sería esto, profe? El nodo sinusal. Ajá, pero bien, arrancan el nodo sinusal, pero ¿dónde está ubicado? ¿Qué es lo que se contrae primero? Las aurículas. Las aurículas y luego se desplaza esa señal eléctrica hacia los ventrículos. ¿Sí? Entonces, esto me va a mostrar eléctricamente cómo se desplaza esas despolarizaciones a lo largo del corazón. Entonces, lo que me va a mostrar, digamos, imagínense, si ustedes tienen ubicado el corazón que esto va a arrancar en las aurículas y se va a desplazar hacia los ventrículos. ¿Sí? Entonces, dependiendo cómo esté orientado el corazón va a ser el ángulo que tenga ese eje eléctrico. ¿Sí? Si el corazón está más este más vertical, digamos, el eje eléctrico va a estar como apuntando hacia abajo. ¿Sí? Si el corazón está más en una posición tendiendo a horizontal, el eje eléctrico va a estar como más recostado, digamos, marcando un cierto ángulo con la horizontal. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Lo puedes repasar rápido. Bueno. Imagínense. A ver si... imagínense, vamos a dos casos. ¿Sí? Una persona delgada y alta generalmente tiene un corazón que está más longilíneo, más en la línea, digamos, del vertical. ¿Sí? No sé si ven acá en la imagen, que yo les marco con el mouse, va a estar en una posición más vertical. ¿Sí? Como a 90 grados, podríamos decirle. ¿Sí? Llegando hablando en un extremo, digamos. Y en cambio, por ejemplo, una persona, una embarazada, ¿Sí? Donde tiene el abdomen más comprimido, que comprime, digamos, el corazón. Entonces, el corazón, en vez de estar más vertical, va a estar más acostado, ¿Sí? Más cerca de los cero grados. ¿Sí? Entonces, el eje eléctrico de esa persona va a cambiar y va a estar orientado en esta posición, o más en esta. ¿Sí? Entonces, fíjense que poder determinar cómo se despolariza el corazón también me da una idea de la ubicación que tiene el corazón cómo está ubicado y también puede llegar a determinar alguna patología. ¿Sí? Porque si yo tengo alguna atrofia ventricular, por ejemplo, dependiendo de qué ventrículo sea el que tengo atrofiado, puede indicar o una o que el eje se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, bueno, midiendo esto es una herramienta más que al médico le va a permitir poder tener alguna señal de alerta si es que se va de los parámetros normales. No sé si me siguieron. Bueno, y para hacer esto lo que se utiliza es una división digamos en porciones del cuerpo ¿Sí? En distintos ejes. Básicamente, fíjense que lo que se hace acá es como que si se está voy a volver para atrás un poquito como si este triángulo ¿Sí? Yo lo estuviera desarmando del triángulo y llevando los extremos los extremos de este triángulo los vértices digamos acá hacia el corazón. ¿Sí? D3 que estaba así en esta posición lo voy a mover hacia acá y me va a quedar orientado en esta posición. ¿Sí? D2 que estaba en esta posición lo voy a mover hacia el centro en el corazón y me va a quedar ubicado en esta posición. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Así que así que el hexágono tipo con con el triángulo así después las vértices para adentro. Claro, entonces eso cuando yo muevo ese triángulo me aparece esto que está acá fíjense que yo tengo esto que estaba acá fíjense que es de 1 lo que está en 0 grados es de 1 de 2 ¿se acuerdan que era el lado del triángulo que tenía este ángulo ¿sí? está a 60 grados esto es representa D2 y este eje que era el otro lado del triángulo que estaba por acá lo que se ve al centro del corazón y ahora está a 120 grados y representa D3 ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Me perdí con lo de D1 D2 y D3 en el triángulo de Itoven yo tenía el lado digamos del triángulo que estaba horizontal que estaba arriba era D1 o para atrás este lado es D1 esto es D2 y esto es D3 yo cuando los muevo cuando los muevo acá me queda D1 ¿sí? sigue siendo el horizontal pero nada más que ahora lo se ve al vértice al centro del corazón digamos ¿sí? entonces me queda D1 D2 lo traslado hacia acá me queda D2 y D3 que era el otro lado del triángulo me queda para este lado ah ya entendí gracias ¿bien? bueno entonces ahí tenemos las tres derivaciones bipolares pero a esto nos falta agregarle las derivaciones aumentadas las derivaciones aumentadas eran del brazo derecho del brazo izquierdo y de la pierna ¿sí? entonces esas derivaciones yo las voy a tener con el centro del corazón la de la pierna sería de acá hacia abajo ¿sí? quedaría a 90 grados la del brazo izquierdo quedaría hacia acá y la del brazo derecho quedaría hacia allá ¿bien? entonces fíjense que ahí es como que se nos dividió en distintos sectores el cuerpo y es lo que se llama ese sistema que se forma ahí hexaxial porque tiene seis ejes que son los que dijimos recién las tres derivaciones bipolares y las tres aumentadas ¿sí? ¿me hicieron? este silencio no sé si es un sí o no bueno vamos a creer que sí bueno si se fijan vamos a ver simplemente ahora lo vemos ahora vamos a ver cómo se utiliza esto podemos ver que hay algunos ejes que quedan perpendiculares ¿sí? como por ejemplo D1 que es este que está acá que está a cero grados va a quedar perpendicular con el aumentado de la pierna que está a lo menos de acá bueno y hay otros que también quedan con respecto a D3 y a D2 bueno este el sistema completo que es lo que recién vimos ¿sí? fíjense que acá tenemos la aumentación de uno están a 90 grados uno con respecto al otro entonces como les decía el eje eléctrico lo que va a hacer es mostrarme la dirección en la que se mueven esas cargas o esa corriente eléctrica a lo largo del corazón bueno ahora en ahora un poquito más adelante vamos a volver con el eje para ver cómo calcularlo ¿sí? pero quédense con esto es lo importante que me interesa que tengan presente que D1 que está acá queda perpendicular con ABF con la aumentada de la pierna ¿sí? después vamos a ver que lo vamos a usar para calcular bueno algunos valores para tener en cuenta con respecto a a la morfología digamos que tiene el electrocardiograma considerando que tenemos un ritmo sinusal ¿se acuerdan cuál era el ritmo sinusal? ¿sería el ritmo constante profe eso? ¿se está preguntando? no ¿latido normal puede ser profe? para describir el latido normal cuando el tipo ¿qué sería un latido normal? que no presente ninguna alteración cuando se mía en el electrocardiograma no 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 es exactamente ¿la cisteria? ¿cómo? ¿la cisteria y diástole normal? por ahí vamos ¿el nódulo sinusal? no sé por ahí te escuché muy bajito algo ¿el nódulo sinusal? ¿el nódulo sinusal? no sé ¿quién dijo por ahí algo ¿el nódulo sinusal? profe no sé ¿está cierto? pero es donde empieza el latido la la energía ¿cómo? no te entendí perdón es donde empieza el latido de la primera contracción la energía está relacionado con eso ¿cómo era? ¿cómo era digamos lo que recién veíamos? ¿dónde se iniciaban las despolarizaciones? en el ventrículo derecho la aurícula derecha la aurícula ¿sí? y eso se iniciaba por las células marcapasos que están en el nódulo sinusal ¿sí? entonces si va a arrancar ahí lo primero que va a aparecer es la contracción de las aurículas ¿sí? y luego se van a contraer o sea está todo el fenómeno eléctrico digamos que hace que se contraigan los ventrículos y eso dijimos que en el electrocardiograma aparecía como la onda P que es la despolarización de los ventrículos de las aurículas y luego el complejo QRS que es la despolarización de los ventrículos y luego la onda T que es la repolarización ¿sí? entonces el ritmo sinusal es cuando el trazado del SG tiene arranca con una onda P que corresponde a la despolarización de las aurículas luego tiene el complejo QRS que es la despolarización de los ventrículos y después la onda T ¿sí? si esto no fuera con esta secuencia quiere decir que acá está faltando por ejemplo el inicio que se debe al la despolarización de las aurículas en el nodo sinusal entonces para que sea un ritmo sinusal tiene que tener esta morfología la onda P QRS y T después habíamos visto que había un intervalo digamos que era normal que era entre 60 y 100 y si no estaba una bradicardia por debajo de 60 y una taquicardia por arriba de 100 bueno en un ritmo sinusal las ondas P van a ser positivas en las derivaciones de 1 y de 2 y la aumentada de la pierna esto después cuando ustedes vean no es la finalidad digamos nuestra hora pero seguramente más adelante lo van a ver que esto van a cambiar digamos ondas que son positivas en una derivación pueden llegar a ser o son negativas en otras derivaciones el intervalo PR se acuerdan que era desde el inicio de la onda P hasta el R tiene un tiempo que va de 0,11 a 0,2 segundos es decir desde 110 a 200 milisegundos aproximadamente bueno esto que les decía recién toda onda P seguida un complejo QRS lo que determina que el ritmo sea sinusal y la frecuencia cardíaca que es lo que mencionaba también recién bueno esto es un poco algunas cosas que ya fuimos adelantando definiciones fundamentalmente acá como para ver lo que son segmentos que son partes del trazado que son isoeléctricos es decir que no no hay variación en la tensión es como plano la gráfica que se ve que es por ejemplo el segmento ST y los intervalos son los que comprenden a ondas y segmentos que es lo que veíamos recién por ejemplo el intervalo PR corresponde a la onda P y al segmento que queda hasta la onda R intervalo RR es desde una onda R hasta la próxima onda R intervalo QT desde el inicio del QRS hasta la finalización de la onda T son distintos tiempos que se definen porque cada uno representa algo distinto y los los tiempos digamos ya están estandarizados algunos de esos valores pero Fem si y viste después de la ay se me fue el nombre la montañita esa que tiene la T perdón hay un un ¿sería un segmento ahí a la derecha o como no tiene ningún nombre esa parte la parte que es plana después de la T eso es un segmento sí pero no tiene no tiene un nombre digamos sería el segmento digamos de de T a P esto que está acá decís vos si es así la onda P eso no no tiene ninguna ninguna denominación digamos pero si es un segmento bueno vamos a ver cómo hacemos por ejemplo para medir con un electro cuando tenemos el trazado un electro algunas cosas por ejemplo el intervalo RR que veíamos recién es entre dos picos entre la onda R de un latido y el siguiente bueno ese intervalo en un ritmo sinusal aproximadamente se mantiene constante hay distintas formas de calcular cuál es la frecuencia cardíaca porque nosotros vamos podemos medir tiempos digamos en el eje horizontal pero lo que nos interesa medir por ahí además de esos tiempos es cuál es la frecuencia cardíaca para poder determinar si está en una taquicardia o una bradicardia o dentro de valores normales bueno una forma para determinar la frecuencia cardíaca es hacer este calculito que es 300 dividido la cantidad la cantidad que tenemos de cuadrados grandes los cuadrados grandes son los de 5 por 5 ¿se acuerdan? bueno esa es una forma bastante grosera digamos de medir cuál es la frecuencia cardíaca entonces si volvemos acá bueno justamente no se ve mucho pero sería entre R y R yo mido cuántos cuadrados grandes tengo cuadrados de 5 por 5 y hago 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes o sino otra forma de medirlo que por ahí es un poquito más precisa es hacer en vez de 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes hacer 1500 dividido la cantidad de cuadraditos chiquitos de 1 milímetro y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca en latidos por minuto bueno ahora igual más adelante creo que lo volvemos a ver a eso bueno el intervalo PR estos son simplemente se los menciono digamos acá para que tengan una idea pero les vuelvo a decir digamos esto es algo más que lo van a estudiar o en fisiología o en fisiopatología cuando vean esto pero bueno como les decía el intervalo PR o PQ es el retraso fisiológico que tiene debido al paso a través del nodo aurículo ventricular ¿se acuerdan que esto yo les había comentado en la otra clase que ahí se produce un retraso para que se pueda terminar de contraer bien las aurículas antes de contraer los ventrículos es como para optimizar digamos la función de bomba del corazón bueno acá tienen intervalos las duraciones aproximadas para frecuencias entre 60 y 70 latidos por minuto y si se dan tiempos mayores a 0,2 segundos puede ser o puede determinar que hay un bloqueo aurículo ventricular un bloqueo es un retraso digamos en la conducción eléctrica entre las aurículas entre las aurículas y los ventrículos intervalo ST es un periodo de inactividad que separa la despolarización de la repolarización ventricular de los ventrículos esto tiene un cierto tiempo y es de importancia para medir la onda P algunas otras características esto les vuelvo a decir son más bien indicativos para que tengan y sepan de referencia y no porque tengan que sabérselo ahora digamos dijimos que la despolarización ventricular tiene una forma más bien redonda la duración de 100 milisegundos el voltaje es decir la amplitud que tiene es de 0,25 milivolts positiva en casi todas las derivaciones el intervalo PR como se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS es isoeléctrico tiene la duración lo que me da bueno es el tiempo de conducción auricular y tiene la característica que disminuye con el aumento de la frecuencia cardíaca complejo QRS un poco como se considera la onda Q que es la primera deflexión negativa la onda R y la onda S que es la que sigue la onda R la duración esto vemos que en las derivaciones precordiales van aumentando la amplitud de ese complejo QRS de la onda R desde B1 a B5 eso se acuerdan que los otros días lo veíamos por ahí lo que tenemos acá va aumentando la onda R hasta B5 bueno estas son algunas características como para que vean digamos que la morfología digamos que tienen los trazados del electrocardiograma son importantes y es lo que van a estudiar ustedes como médicos para analizar distintas patologías que se pueden estar asociadas a distintos fenómenos digamos que pueden ser eléctricos o puede ser algo alguna patología de otro tipo bueno segmento ST esto indica si está desnivelado indica algún valor patológico bueno acá tienen algunas gráficas digamos en esta primera es un segmento ST normal en la gráfica B se puede ver como está desnivelado hacia abajo y en la C como está desnivelado hacia arriba nosotros no nos vamos a poner a ver las patologías digamos que es lo que representa cada uno pero bueno bueno otra cosa importante es que este intervalo QT tiene un cierto tiempo y varía con respecto a la frecuencia a la frecuencia cardíaca después vamos a ver que esto es importante porque hay forma de corregirlo para independizarlo digamos de la frecuencia cardíaca bueno siguiendo con la onda T y la onda U vemos alguna otra característica es la onda T repolarización de los ventrículos positiva en casi todas las derivaciones excepto en ABR donde es negativa la onda U es observable por ahí en derivaciones precordiales una repolarización bueno acá podemos ver un trazado de un electrocardiograma normal fíjense que esto ustedes dependiendo del equipo que usen van a tener un formato así donde les muestra tres derivaciones al mismo tiempo o puede ser que muestre una derivación a continuación de la otra en un papel que es más finito y digamos va poniendo una derivación después de la anterior esto por ahí hace que en un trazado en un papel más corto puedan tener más información digamos todas juntas generalmente el trazado del SG van a ver que se hace cuando el médico lo va haciendo manual hace o toma dos o tres latidos y cambia la siguiente derivación entonces eso le permite ir viendo el comportamiento en un corto tiempo digamos del corazón hay algunos equipos que bueno si podemos llegar a usar el laboratorio de la UAP uno de los equipos que tenemos ahí van a ver que cuando ustedes presionan una tecla para indicar que van a hacer el registro del SG el equipo lo que hace inicialmente no es empezar a imprimir enseguida es como que captura unos segundos de electrocardiograma y luego lo imprime eso porque lo que hace es capturar al mismo tiempo las dos derivaciones y después las imprime otros equipos por ahí no hacen eso sino que muestran como desfasado digamos muestran lo que pasa ahora en el corazón dos o tres latidos los dos o tres latidos siguientes con la próxima derivación dos o tres latidos siguientes de la próxima y así en cambio este que les digo tenemos las dos derivaciones que serían simultáneas bueno y acá tenemos las bipolares las aumentadas y las precordiales que son las B1 a B6 bueno esto creo que no se va a ver muy bien ahí pero fíjense que bueno voy a tratar de contárselos si no se ve muy bien acá tienen a la izquierda un electro que es rítmico y a la derecha que es arrítmico el hecho de que sea rítmico o arrítmico está relacionado con una cierta regularidad en la sucesión de la actividad eléctrica del corazón es decir que va siguiendo un ritmo o no cuando es rítmico tiene una como una frecuencia que se va manteniendo si bien los intervalos de tiempo entre por ejemplo un R y el siguiente pueden llegar a variar un poco porque no sé uno se sobre oxigenó y entonces eso hace que varíe la la frecuencia no sé se agachó o cualquier cosa hace que la frecuencia cardíaca tenga variaciones digamos pero en general mantiene un cierto ritmo en cambio en el arrítmico no sé si acá se va a alcanzar como van a notar tienen un latido otro latido otro latido después tienen otro ahí como muy cortito muy cerca y después capaz que sigue al ritmo que traía antes ¿sí? entonces bueno eso puede indicar que hay algún tipo de arritmia ¿sí? que es lo que mira el médico a ver si los trazados son más o menos regulares o no esas las cosas hacen otro calor bueno acá esto ya se los adelanté en realidad pero bueno dos formas bueno una ya se las dije de calcular la frecuencia cardíaca en latidos por minuto ¿se acuerdan? la de los cuadraditos grandes era una y otra era utilizando los cuadraditos chiquitos los cuadraditos chiquitos hago referencia al papel milimetrado del electrocardiograma ¿sí? dijimos que si usábamos los cuadraditos chiquitos yo le había dicho recién que tenían que hacer 1500 dividido la cantidad de cuadraditos chiquitos de un milímetro entre dos ondas R ¿sí? esa es es una forma por ahí la que yo les recomiendo que es la más sencilla y bastante precisa para calcular la frecuencia cardíaca ¿sí? 1500 dividido la cantidad de los cuadraditos entre dos ondas R y es la forma más fácil les diría ¿sí? bueno vamos a ver esto como hacemos ahora para meternos con el cálculo del eje eléctrico del corazón a ver bueno como les decía hoy ¿cómo vamos hasta acá? yo por ahí me estoy apurando porque ya no nos queda mucho tiempo bastante bien bueno qué bueno bastante bien está bueno bueno escuchen vamos a a ver de avanzar con esto si bien el cálculo del eje no es muy complicado de hacer pero por ahí es difícil como para explicarlo y sobre todo en la virtualidad porque por ahí uno en el pizarrón lo puede dibujar y es más fácil pero bueno vamos a tratar si no me dicen y vuelvo a intentar explicárselos de alguna otra forma bueno los valores los valores normales del eje eléctrico van a estar esto es medio variable porque depende de los autores como lo consideran pero se toma aproximadamente entre menos 30 y 100 grados entre menos 30 y más 100 es como que en ese rango de valores el eje eléctrico es normal cuando está entre menos 30 y menos 90 hay se dice que hay una desviación hacia la izquierda y cuando está entre 100 y 180 hay una desviación hacia la derecha hay una forma rápida y fácil digamos de poder determinar por lo menos en qué cuadrante está el eje eléctrico se acuerdan que hoy les dije cuando les mostré el sistema hexaxial que trataran de acordarse que había dos derivaciones que estaban perpendiculares se acuerdan cuáles eran una era la ampliada que iba a la extremidad ajá pero ¿cuál la extremidad? la pierna la pierna bien ¿y la otra? ah ¿el brazo izquierdo? no ¿de uno? dos bien la derivación uno y la aumentada de la pierna bueno muy bien fíjense acá fíjense acá que ustedes tienen en lo que es cero grados acá como que se limpió todo el resto de los otros ejes que estaban y solamente quedó el eje que corresponde a D1 y el que corresponde a la aumentada de la pierna ¿sí? esto sería hacia acá sería la izquierda digamos si viene en la derecha en el gráfico sería el brazo izquierdo del paciente y hacia acá abajo es la derivación de la pierna entonces si el QRS ¿sí? porque lo que vamos a medir acá es la amplitud del QRS si el QRS es positivo en D1 y es positivo en la aumentada de la pierna ¿sí? entonces el eje va a estar ubicado en esta zona ¿sí? como este valor es cero grados y acá es más 90 y dijimos que el eje normal estaba entre menos 30 y 100 si está entre cero y 90 estaría dentro del rango normal ¿sí? Profe, perdón ¿podría repetir eso último? Acá lo que tenemos es D1 y la aumentada de la pierna ¿sí? Acá están los cero grados acá tenemos más 90 grados ¿sí? y acá tenemos bueno más o menos 180 ahora mismo y para arriba serían los ángulos negativos ¿sí? acá tenemos menos 90 bueno entonces dijimos que si el QRS es en D1 es positivo va a estar ubicado acá en esta parte del eje y si y si el QRS en la aumentada de la pierna es positivo va a estar en esta parte del eje ¿sí? eso quiere decir que si D1 es positivo y la aumentada de la pierna es positivo el ángulo va a estar ubicado en esta zona ¿sí? entre cero y más 90 grados entonces si está entre cero y más 90 habíamos visto que ese rango correspondía a un eje normal ¿sí? ¿me siguen? ¿sí? un poco ahora vamos a analizar otro de los casos si D1 es positivo pero la aumentada de la pierna me da negativo voy a estar para acá arriba voy a estar ubicado en esta zona en esta zona en este cuadrante ¿sí? y este cuadrante significa que está con el eje desviado hacia la izquierda ¿sí? y si me da para este otro lado que sería D1 negativo y la aumentada de la pierna positivo el eje es está desviado hacia la derecha ¿sí? ¿se entiende? bueno estas son algunas de las causas que no me voy a detener ¿por qué puede ser que esté desviado hacia la derecha el ángulo o el eje perdón o hacia la izquierda ¿sí? ¿qué es lo que puede ser? bueno quería mostrarle algo ahí cómo medir el eje pero en todo caso se los voy a mandar cómo medir el QRS esto que yo les decía que si es positivo o si es negativo después les mando un link a una página donde pueden ver justamente esto cómo medir el QRS ¿sí? en realidad lo que hacemos es contar la cantidad de cuadraditos que tengo para arriba y restar los que tengo para abajo en un QRS en D1 y lo mismo en la aumentada y entonces ahí voy a sacar si la cantidad de cuadraditos que tengo para arriba es mayor que las que tengo para abajo en el mismo QRS ese QRS es positivo ¿sí? y si es al revés digamos tengo más cuadraditos hacia abajo que hacia arriba ese QRS es negativo y es lo que yo uso para ver si estoy en la parte positiva del eje o negativa ¿sí? pero después les mando un link para que lo vean porque por ahí va a ser más más fácil y quiero ver un poquito lo otro que sigue antes de terminar bueno un poco como para ir cerrando fuimos viendo digamos que representa cada uno de los trazados de las ondas de los intervalos de los segmentos ¿sí? por lo menos a grosso modo dentro de un electrocardiograma vimos que hay valores que son normales ¿sí? hay rangos de valores que se los consideran normales fuera de esos valores normales bueno podrá indicar distintas patologías dependiendo de lo que estemos considerando ahora cuando el médico va a hacer una lectura del SG una valoración de ese registro lo que va a hacer es como una serie de pasos ¿sí? que lo que después registra en el informe ¿sí? lo primero que hace es calcular la frecuencia cardíaca para determinar si es primero si es un ritmo sinusal o no ¿sí? eso se acuerdan que veíamos que teníamos la onda P seguida de un QRS luego bueno calculamos la frecuencia cardíaca por alguno de los métodos que les mostré anteriormente por ahí yo me inclino por el de 1500 dividido la cantidad de cuadraditos que es lo más fácil y después se hace bueno un análisis del ritmo y de los distintos intervalos de tiempo de amplitudes se calcula el eje eléctrico ¿sí? se ve alteraciones en el segmento ST ¿sí? y alguna otra alteración y con toda esa información cuando el médico lee ¿sí? que por ahí esto lo hace de un vistazo nada más cuando ya está entrenado puede determinar si el corazón si la persona tiene bueno un ritmo normal si hay alguna taquicardia si hay algún está bradicárdico si tiene una arritmia si hay algún bloqueo de alguna rama ¿sí? distintas patologías que se pueden observar a través de la lectura del del electrocardiograma bueno eso es un poco lo que les quería decir esto es la explicación de esto que ya les dije recién bueno acá tenemos como para hacer si se animan un pequeño ejercicio antes de que terminemos fíjense que acá tenemos dos trazados de electrocardiograma ¿se alcanza a ver bien? los cuadraditos más o menos más o menos sí, sí bueno bueno entonces lo que les pido acá es que calculen de estas dos de estos dos SG calculen la frecuencia cardíaca ¿sí? fíjense primero por acá dice taquicardia sinusal y bradicardia sinusal y eso es porque ya estamos viendo que esto tiene un ritmo sinusal porque hay una onda P seguida de un QRS ¿sí? ahora lo que les pido es que calculen cuál es la frecuencia cardíaca de esto que dice taquicardia y de esto que dice bradicardia ¿sí? a ver si pueden contar los cuadraditos a ver si pueden contar los cuadraditos ¿cuánto les dio la taquicardia de arriba? 150 150 a ver 1500 entre yo conté 10 cuadritos pero no sé ¿cuánto perdón? 96 bueno no sé en cuál contaste me decías 10 en el cuarto en el del medio no en ese en este acá a ver tenemos 5 en realidad bueno 11 sería pero bueno más o menos fíjense que un cuadradito les cambia bastante la frecuencia ¿sí? pero como a nosotros lo que nos interesa no es el número exacto si es si tiene 70 latidos o si tiene 72 porque prácticamente es lo mismo lo que les interesa es simplemente ver que esté dentro de los rangos normales ¿sí? bueno de cualquiera de las dos formas porque depende si por ahí contaba un cuadrito de más o un cuadrito de menos les da para arriba de 100 después de 115 130 por ahí ah bueno había alguien que le dio 90 no sé ¿cuál habías medido? no si corté cuadraditos en mano ah bien bueno y en la bradicardia esta de acá abajo me dio 48 48 bien bueno exactamente bueno vieron que es bastante sencillo el cálculo ¿sí? bueno chicos ah esto último les digo y ya los libero después les paso las transparencias de la presentación esta y les dejo algún link a a una página como para que vean esto que les decía de cómo medir los QRS bueno ¿se acuerdan que una de las cosas que les decía hoy es que hay algunos tiempos digamos que dependen de la frecuencia cardíaca ¿sí? entonces poder estandarizar esos valores por ahí es difícil porque no es lo mismo si la persona está a 70 latidos este un ritmo normal digamos o si está taquicárdico está bradicárdico ¿sí? entonces porque los intervalos de tiempo se van a cortar o se van a alargar ¿sí? dependiendo de cómo estén entonces una cosa que se hace por ejemplo en el intervalo Qt es corregirlo teniendo en cuenta el 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 intervalo entre dos picos de R ¿sí? y para corregirlo se utiliza esta formulita que es el Qt corregido es el Qt que ustedes miden dividido la raíz cuadrada de el tiempo entre R y R ¿sí? bueno y eso les va a dar el valor del Qt corregido y esto se utiliza después ustedes pueden entrar hay distintas tablas bueno por ejemplo esta que son unas reglas que se utilizan digamos ya tienen para hacer las mediciones y entonces bueno acá tienen distintos valores como para que que se puedan guiar ¿sí? por acá tienen el Qt corregido bueno Qt corregido por acá ¿sí? entonces eso el Qt corregido está estandarizado digamos el valor del Qt del Qt corregido ¿sí? entonces ya pueden comparar digamos si ese Qt corregido está dentro del rango normal o no entonces eso era algo que quería mostrarles por ahí bueno chicos quedaron algunas cositas como para seguir viendo por ahí esto que les decía del eje eléctrico acá tienen este un poco más la explicación de lo que estábamos viendo esto esto yo se los dejo igualmente después para que lo vean esto después ya vamos a ver si hacemos algún ejercicio donde tengan que ustedes hacer una valoración de un electrocardiograma ¿sí? para valorar el electrocardiograma lo que tienen que hacer es medir y observar y determinar digamos los distintos parámetros de electrocardiograma y todo lo que se puede medir que es lo que estaba en esa listita que hoy les comenté hace un rato y entonces eso presentarlo como un informe es decir frecuencia cardíaca de tanto intervalo QT segmento intervalo QT de tanto bueno está dentro de los valores normales o no y eso digamos sería lo que lleva lo que corresponde a la valoración les digo esto porque probablemente vamos a ver si les mando algún ejercicio para que ustedes hagan y me lo devuelvan para hacer alguna valoración bueno no sé chicos ya nos pasamos del tiempo no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer ese trabajo práctico va a ser más adelante profesor vamos a ver cómo lo organizamos si si lo hacemos ahora o lo hacemos más adelante no sé eso ya vamos a ver con Germán a ver si si lo hacemos yo les voy a avisar obviamente y después van a tener un tiempo de hoy para mañana pero básicamente si hacemos eso va a ser justamente esto hacer una valoración como esto que está acá un informe digamos de donde lo pueden tomar esto de ejemplo ¿sí? donde se miden distintas cuestiones de electrocardiogramas que estuvimos viendo y bueno y poner cuáles son los valores normales contra los que comparan por ejemplo para decir que está bien o está desfasado y demás bueno no sé si tienen alguna otra pregunta chicos ropa tengo una pregunta en relación a cómo hacer la la cuentita pero la parte de contar los cuadraditos eso de contar entre cada frecuencia sería eso cómo contar qué perdón no te entendí estos cuadraditos que tienen que contar son todos que aparecen entre cada uno de las frecuencias los cuadraditos para la frecuencia cardíaca sí esos son los cuadraditos los contás entre dos ondas R seguidas ah ok dale gracias por ejemplo bueno acá este no se ve mucho pero entre este pico que corresponde a la onda R y este pico que corresponde a la siguiente onda R contás los cuadraditos que tenés entre medio los cuadraditos chiquitos pero yo conto solo de uno o conto de todos los cuadraditos de todos no o sea uno mira el trazado si vos ves que tiene más o menos un ritmo normal lo podés contar de una sola en una sola derivación porque esto acordate que es el mismo corazón visto de distintos lados entonces la frecuencia cardíaca es la misma visto en cualquier derivación ok profe gracias chicos alguna otra pregunta bueno bueno no 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 no